¡Arriba, arriba! Mira, esa canción es para bailarla, pero como que no hay, es así. Tomando ron con Coca-Cola, dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Si a una fiesta quieres ir, yo te voy a aconsejar, si te quieres ir a dormir, no te vayas por la lucha. La otra noche va a bailar, por el canto de la pascola, mira a una chica tentadora, entonándose cantando. Tomando ron con Coca-Cola, dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Tomando ron con Coca-Cola, dice papá y mamá, no te enamorarás y así te divertirás. Se divierte hacia el francés y también el alemán, lo disfruta a un irlandés y hasta el musulmán. Y si lo baila un güey, se le mete el amoroso, bien pa' que se vuelva loco hasta un japonés. Cachita está, lo can, ahora baila el chal, chal, chal. Para que tú lo bailes, cachita, este rico chal, 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 chal. Cachita está, lo can, ahora baila el chal, chal, chal. Cachita se alborodó, y el chal, 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 no lo gozó. Venga, 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 venga. Venga, 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 v ¡Así se baila!